Esta temporada tiene lo que ninguna otra ha tenido. Hay casos que reflejan el mundo que estamos viviendo y estamos lidiando con temas que nunca antes habíamos lidiado. Y además, está el caso que nunca nadie vio jamás. Casos que no se imaginan. Piense, que el público piense, que nunca han visto en casos cerrados. Ese caso lo van a ver este año. No se lo pueden perder. Nueva temporada, lunes 29 de octubre a las 7.6 Centro, por Telemundo. ¿Por qué hay que poner las cosas en contexto? Aquí nadie está libre de violencia. En un mundo que se ha acostumbrado a lidiar con la violencia como si fuera normal, porque yo todavía oigo hombres decir bueno, le di un bofetón porque ella se lo morecía. O sea, mentalmente esa persona piensa que eso es un comportamiento normal. Entonces, lo que pasó en el programa sí me cogió más desprevenida porque como nosotros tenemos unos métodos de seguridad que yo confío, los tenemos hace muchos años y nunca, hasta el día de ese día, me había pasado nada. Siempre hay gente que se pone fresca conmigo, un poco grosera, pero nunca había habido nada físicamente comprometedor. Sí, fue angustioso. Les voy a decir algo. Esta persona que cometió este acto conmigo, yo no creo que esta persona me quería hacer daño. Yo creo que él me tomó como trofeo, como, ayúdame, tú eres la que me puedes ayudar, si tú no me ayudas, yo no voy a salir de esto, porque lo que él necesitaba no era una decisión. Tienen que ver el capítulo 1, no se los quiero adelantar. Sí, a qué ver, a qué ver. Pero este fue un buen adelanto. Fue un buen adelanto. Le voy a contar, ese día me subió tanto la presión que tuve que suspender el resto de grabaciones ese día. Yo intenté hacer un par de casos más, pero realmente me subió la presión muchísimo, me dio un dolor de cabeza insoportable, y el paramédico me dijo, oye, ¿no está en tu caso? Vete al médico, relájate porque no estás bien. Y me tuve que ir. O sea, que todo tiene sus consecuencias. Pero, aún así, creo que es importante compartir el capítulo porque tenemos que eliminar la violencia de alguna manera, en la mente y en nuestro comportamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!